Son casi las 5 de la mañana, es súper temprano, todavía es de noche y en un ratito nada más estoy saliendo para la ciudad de Rosario donde se hace el FDF. Tengo casi 300 kilómetros, así que son unas 3 horas de viaje y a eso de las 8 quiero estar ahí. El FDF es el foro de fotógrafos y una vez por año organizan esto, distintas jornadas donde se juntan un montón de personas que tienen mucho para compartir y dan charlas, dan workshops. Eso es básicamente lo que quiero ir a ver y lo que quiero ir a mostrarte en el día de hoy. Tiene una luz muy de película de terror japonesa. Quedan 3 horitas de viaje. Acabo de salir, bueno, sigue siendo de noche así que iré a ver el amanecer en la ruta. Bien, ya estoy adentro de lo que es la sala de convenciones donde van a hablar los ponentes de hoy del FDF 2022. El ingreso fue súper sencillo, llegué a la puerta del hotel, me acredité en un par de minutos. Lo voy a Mariano, nos saludamos muy brevemente y listo. Ya están por dar sala y en unos minutos nomás que anda por ahí arriba del escenario está Antonio, que va a... Gracias Mariano. Mariano me acaba de regalar una tabla para picadas. Bueno, esta gente sabe cómo llegar a mi corazón. Gracias Mariano por la tablita. Como decía, arriba del escenario está Antonio, que en unos minutos nada más va a empezar a contarnos un poco de lo que hace. Con esto para que comamos un asado juntos, ¿no? Muy bien, bueno, ya lo dijo Mariano, esto no es simbólico, o es simbólico, pero me parece que dijo, esto no es simbólico, lo tengo que invitar a comer un asado. Vení, 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 hacelos llorar a todos. Gracias a todos por estar. Muchos vienen desde los primeros 10 años. Gracias a los que siempre nos bancaron en las buenas y en las malas. Por eso nosotros también tuvimos que bancarlo cuando ahora compran la entrada en el 2019 y acá estamos devolviéndole esa gentileza de haber confiado en nosotros y siempre seguir creyendo en nosotros. No puedo hablar más, pues ya me la voy a llorar. Chao. Increíble el laburo de Mariano. Este congreso la verdad que fomenta una amistad y un cariño entre Coreas que no lo vas a encontrar en otro lado. La segunda, absorban todo lo que puedan de los que vienen a hablar. Es gente muy grosa, muy buena en su trabajo. Tenemos gente de distintos lugares del mundo. Bueno, y acá estoy recién regresado del FDF. No había ido nunca. Siempre fue por distancia, por tiempos, porque tenía trabajo. Esta es mi primera vez y la verdad que puedo decir que se transforma en algo que quiero volver a vivir, quiero volver a hacer. En esta oportunidad pude ir nada más que un día. Creo que fue un día muy interesante y, bueno, por lo mismo de siempre. Tenía trabajo un día antes, tenía trabajo un día después y el único día que pude ir fue el miércoles. ¿Y qué impresiones son las que me llevo del FDF? Bueno, por un lado, la comunidad. Creo que los que estamos trabajando hoy en día en fotografía valoramos un montón eso. El grupo humano, la solidaridad, el hecho de compartir todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Creo que eso es algo que fue cambiando con el tiempo y hoy por hoy estamos mucho más todos alineados en compartir, en compartir todo lo que hagamos. Y sin dudas eso es lo que más me llevo de este encuentro. Y además que el que está arriba del escenario como ponente, lo que está haciendo es contándote lo que hace, cómo lo hace, cómo trabaja, su forma de ver la fotografía, su forma de ver el negocio de la fotografía, lo que sea. No te está haciendo una bajada, no te está dando un curso, sino que te está aportando información. Además de ver gente muy grosa, en mi caso yo fui el día 2, por lo que ya tengo ganas de que llegue una próxima edición para poder ir y disfrutar. También con todos los colegas. Hay mucha gente que va de distintas provincias, de distintos países y capaz es el único momento en el año donde se encuentran todos. Se comparte un montón. También dentro de lo que es el marco del FDF podemos encontrar puestos de, pone Nikon, Sony, donde podemos probar cámaras, lentes, lo que querramos. Está Digital Zoom también, tiendas de fotolibros, props. Hay un poco de todo. La verdad que para quienes nos gusta la fotografía y disfrutamos mucho de hablar de la fotografía, hablar de equipos. Ahí es como que estamos en nuestra salsa. Estamos con un montón de gente que opina lo mismo que nosotros, que le gusta lo mismo que nosotros y se disfruta. Además que es un continuado de varios días donde hay de todo un poco. Hay workshops, hay fotos, hay salidas, hay after, hay fiestas. Bueno, yo no tuve el placer porque me tuve que volver en el día. Fui temprano y me volví tarde, pero bueno, no me quedé de un día para el otro. Eso es ya una cuenta pendiente con el próximo FDF. Y además de haber ido como oyente a presenciar las charlas, tuve la posibilidad, gracias a Mariano, de hacer unas cuantas entrevistas, lo cual superó mis expectativas. A pesar de que no soy un gran entrevistador, todos pusieron la mejor de las energías para poder charlar un rato. Estuve hablando con Antonio Garci, estuve hablando con Mariano Leiva, Vaneo Vela, Noe Torres, los chicos de Jacarandá y los genios de Madresanta. Con todos ellos estuve hablando un poco y la verdad que quedaron tan bien que voy a armar un video con cada una de ellas para poder mostrar también el trabajo que hacen, el material que tienen. Así que próximamente videos de las entrevistas ahí mezclados entre los videos que voy a ir subiendo como hago habitualmente. Así que bueno, por lo pronto no tengo nada más que agradecer. Agradecerles primero a todos ustedes por estar viendo este video, agradecerles el apoyo al canal. Creo que en estas últimas semanas sentí como mucha buena energía, muchos buenos comentarios y gente que sumó un montón para poder seguir generando contenido para el canal. Así que quiero agradecer especialmente a Mariano Leiva por todo lo que está haciendo con el FDF, un genio total. A toda la gente que estuvo trabajando por detrás, a todos los ponentes que se sumaron a que pueda charlar un poquito con ellos, a mi amiga Lore que estuvo ahí ayudándome. Ella va siempre al FDF, es como que tiene un máster en FDF, gracias Lore. Así que bueno, no tengo mucho más que agregar. Si les gustó el video dejen un like, comenten, suscríbanse al canal obviamente y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Chau.